Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos se comienzan a abrir los caminos para ti, pero solo. ¿Qué quiere decir eso? No te vas a sentir mal, no vas a estar por allí llorando, sino que vas a entender que solamente depende de ti y vas a entender que solamente tú te entiendes a ti mismo. Las alianzas, las sociedades y ciertas situaciones con otras personas tienen que hablarse con total claridad si eres del signo de Géminis para que no te vuelvan a ocurrir algunas decepciones, frustraciones o pérdidas, son personales o financieras. Si eres del signo de Géminis, debes entender de que no todo tienes que hacerlo en compañía y que desde el buen sentido de la palabra no necesitas a nadie para trascender, solamente necesitas conseguirte contigo mismo. Hoy que es el día de la paz, siente la paz interna de decir estoy haciendo lo que me gusta sin herir a nadie y despídete de la dependencia de los demás. Libra. Si eres del signo de Libra sale una carta maravillosa, la carta de la victoria, vas a decir lo logré por fin. Ya tú no tienes mucho que cerrar ciclos porque vienes trabajando en esto desde hace rato y desde este momento la victoria te trae paz, te trae calma, te trae energía y empiezas a ver con claridad y sin indecisiones qué es lo que deseas de ahora en adelante. Te vayas a dedicar o no a una nueva profesión, te vayas a dedicar o no a un nuevo estilo de vida. Eso lo vas a ir decidiendo a partir de este momento. Hagas lo que hagas desde hoy libre y ya casi que conectando con el equinoccio empiezas a sentir tranquilidad y era lo que estabas buscando. Ya el aprendizaje se logró, ya lo tomaste conciencia y desde este momento puedes cantar 100% victoria ya que de aquí a todo este tiempo el sol casi que entrando en tu signo te va a demostrar que eres un luchador pero que también eres un ganador. Así que felicidades por eso porque salen unas cartas hermosísimas para ti. Acuario. Si eres del signo de acuario me dicen ya tomas una decisión importante de cortar hilos, de cerrar ciclos, de despedirte de personas, lugares y situaciones que desde hace rato yo creo que desde inicios del año estabas como pausándolas diciendo lo hago, no lo hago, le estabas dando como larga pues ya no hay vuelta atrás. A partir de este momento si eres del signo de acuario tú vas a recoger las maletas, vas a recoger tu cartera, los papeles y cerrar puertas. Cuando digo cerrar puertas no es que se vayan a hacer de mala manera, lo vas a hacer con paz y lo vas a hacer con calma si eres del signo de acuario pero vas a estar bastante decidido. Si hay un poco de miedo no importa, cierra los ojos y sigues adelante pero todas esas situaciones que venías alargando desde inicios de año, desde la fecha de tu cumpleaños y que hablamos todo este tiempo en el 2021 ya no tienen vuelta atrás. Así que despídete de antiguos trabajos, de antiguas relaciones, de antiguas casas o de antiguos grupos de los cuales decidiste salir. Los acuarianos van a tomar la mejor decisión de su vida que es avanzar, evolucionar y vivir completamente distinto como lo estaban haciendo desde este momento. Así que acuario decidete, agradece y sigue adelante.